Junio Fue un mes muy triste Porque fue junio el mes en que te fuiste Te recordaremos siempre por tu sonrisa A pesar del dolor tu siempre ibas deprisa Deprisa para dar de ti siempre lo bueno El trabajo duro en ti no era ajeno Te recordaremos siempre por tu sonrisa Cumplir tus sueños no importando la visa Una gaviota fuerte y siempre en alto Volando Para darle a tu hijo lo mejor sin descanso Te recordaremos siempre por tu coraje Aunque los médicos te decían Se acabó el peaje Estuviste en este tren más de dicho Pero agradezco a Dios siempre El haberte traído Gracias Laura por ser tan ideal Gracias Laura por hacer de mi vida algo especial Como la trova tu favorita Ahorita En mi corazón tu alma siempre habita Soñé que venías a saludar Pero tuve que despertar Pero tuve que despertar A tus brazos A tus brazos mujer Y caminar Y caminar De tu mano una vez más Para decirte Madre Madre Olvide decir Que te amo Que te amo sin reparo Y hasta el fin Te seguiré El sol El sol no salí aún Ya habías dicho adiós Dejando en mi corazón Dejando en mi corazón Un vacío sin calor Dejándalo Y si volviera a nacer Quisiera ser Tuyo otra vez Para volver a amarte Para volver a amarte Otra vez Otra vez Para decirte Para decirte Madre Olvide decir Que te amo sin reparo Y hasta el fin Y hasta el fin Te seguiré Te seguiré